¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Estamos en La Fórmula Perfecta en Moods TV. Recuerden, doble M... ¡Ya! ¡Perdón! Estoy todavía peleándome con mi máquina. Muchas gracias a todos los que me están viendo. ¡Conéctense! Necesitamos hablar de cómo vamos a sobrevivir a este tema que tan preocupados nos tiene. Así es que, ¡conéctense para platicar conmigo! Estamos en La Fórmula Perfecta, como todos los jueves a las 8 de la noche. ¡Haya cuarentena o no! Aquí estoy para ustedes. Y el día de hoy quería compartir este tema, porque no es que no haya nada de qué hablar. O sea, la verdad es que hay muchísimos temas, pero creo que todos estamos un poco ansiosos por... ¿Qué va a pasar después? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo vamos a manejar todos estos retos, todas estas inquietudes? No sé ustedes, yo ya estoy un poco harta de estar en mi casa. Y eso que siempre estoy en mi casa, la verdad es que sí me gusta. No soy tan sociable como creen. Y de pronto se vuelve un poco un tema complejo, ¿no? O sea, hablábamos la vez pasada sobre las cosas que me han funcionado para llevarla mejor. Y aún así se ha vuelto complejo. Entonces, pues sí, quería hablar con ustedes. Pero más bien desde un punto de análisis un poco más especial. No sé cómo explicarlo. Pero, digamos, con un análisis un poco más crítico de las cifras, hice alguna investigación para darles algunos números de fuentes confiables. Porque luego vemos algunos que están medio, medio no tan confiables. Hola, Lili, ¿cómo estás? Aquí, hablando del COVID, ¿cómo ves? Entonces, si tienes preguntas, opiniones, venme escribiendo. Yo las leo y lo voy comentando en línea, ¿va? Entonces, lo que les decía es, ahorita, por ejemplo, está el estimado de que hay 26 mil casos de COVID en México, ¿no? Siguiendo una regla que dice López-Gatell, que no sé qué. Yo la verdad es que independientemente de que esté de acuerdo o no en cómo hizo el cálculo, me parece bastante lógico. La gente sigue saliendo, la gente está de vacaciones. La gente va al mercado. O sea, es muy difícil estimar realmente cuál es el número. Entonces, tampoco es como ponerlo en duda. Pero tampoco podemos quedarnos con la idea de que solo son los 3 mil casos que reportan, que son los confirmados. Porque sabemos que no se están haciendo todas las pruebas que se tienen que hacer. Entonces, desde ahí, en el análisis, tanto económico como personal, seguimos con las reglas que vemos que han funcionado en otros países. Hay más de un millón de casos confirmados ya a nivel mundial. Entonces, realmente ya podemos hablar de una pandemia, si es que alguien lo tenía en duda antes. Y siguiendo la lógica que usó López-Gatell para calcular los 26 mil casos de México, si hiciéramos la misma regla, pero la aplicáramos a nivel internacional, estaríamos hablando de 8 millones 798 mil casos a nivel mundial. Entonces, no es el alarmista, yo no soy Loret de Mola, me cae mal, pero es como entender que es un poco el panorama que está pasando. Entonces, si le creemos que esos son los casos que hay en México, entonces los 8 millones son los casos que están pasando en el resto del mundo. Entonces, es importante hacer ese análisis, ¿no? Hablan de que hay 88 mil muertes ya a nivel mundial, 333 mil personas ya que se han recuperado. Entonces, bueno, hay una buena cifra. Pero entonces ya empiezan un poco, ya empieza mi mente de Freakonomics a pensar en otros datos, ¿no? Y es, por ejemplo, este tema de el homeschooling, ¿no? O que los niños ahora pueden estudiar. Y pues sí, hay escuelas que la verdad se han sacado 10 en cómo están manejando los temas de las clases virtuales, que lo hicieron muy bien estas dos semanas pasadas, que los alumnos estuvieron todos conectados, que todos ponían atención, yo fui una de las maestras o docentes que dio clase en línea para dos universidades. Y la verdad es que funcionó bastante bien. No es lo mismo que la clase presencial, pero avanzamos, vimos los temas que teníamos que ver, todos participaron, entonces fue bastante bueno. Pero, ¿y qué pasa con los alumnos que no cuentan con sistema o un servicio de internet en su casa? ¿Qué pasa si a lo mejor sí tienen internet, pero no tienen una computadora donde puedan hacer esto? O a lo mejor esa computadora que está disponible en ese hogar lo está utilizando alguno de los dos padres o alguno de los adultos que viva ahí porque tiene que hacer home office. ¿Qué pasa con todos esos niños pobres? Que recordemos que la mayoría de la población en México tiene condiciones socioeconómicas no muy favorables. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos niños que su refugio era la escuela? Que su refugio era llegar y ponerse a estudiar, que a lo mejor a veces hasta comían en la escuela, que era como su refugio de alguna familia tóxica o violenta, o simplemente que no tienen los recursos para poder seguir estudiando desde su casa. ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Qué pasa con la CEP? Todo está perfecto en el mundo digital. El mundo digital casi no se detuvo. Puedo decir que inclusive habrá algunos giros de negocio que tuvieron muchos más pedidos y muchas más cosas que otros. Pero, ¿qué va a pasar con todos esos niños? Y hay un estimado de que son aproximadamente 300 mil niños. O sea, no estamos hablando de cualquier cifra. Entonces, sí es algo importante. Otro dato interesante es la pérdida del empleo. A mí me han llegado muchos, desafortunadamente, demasiados comentarios de amigos, de alumnos, de colegas, diciéndome que han perdido su trabajo. O están a punto de perder su fuerte de ingresos porque es su negocio y su negocio, si no tiene entradas de dinero, pues no va a poder seguir funcionando. Entonces, solamente contando el empleo formal, que es el que se registra, nos están hablando de que son cerca de 346 mil 878 empleos perdidos. Entonces, y eso es en lo que va de este tiempo. Faltará ver estos negocios que no logren recuperarse después de esta cuarentena o que sí se alarga. Que es lo más seguro porque la gente no deja de salir de su casa los que lo pueden hacer. Porque no me digan que los que se van de vacaciones o los que va toda la familia junta al súper no pueden quedarse en su casa. Hay gente que sí tiene que seguir trabajando y lo cual les agradecemos a todos los demás. Pero precisamente para que estas personas que tienen que salir todos los días no se enfermen, pues los demás tienen que dejar de salir. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos negocios? ¿Qué va a pasar con todos estos... Con todas estas fuentes de empleo que hoy están esperando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pensando en empresas de turismo, por ejemplo, que va a ser una de las industrias más afectadas, que ahorita voy a hablar de eso. ¿Qué va a pasar con todo eso? Entonces, este número de los 346 mil 878 empleos perdidos, pues se va a ver incrementada. Entonces, sí es importante que tomemos no nada más previsión, sino que también entendamos qué podemos hacer para minimizar los efectos secundarios que va a tener el tema del COVID-19, ¿no? Otro dato interesante es... Yo soy un poco adicta a los números. De hecho, los datos me gustan. Yo creo que tengo un tema que se llama dataísmo. Ya en otro programa les hablaré de eso. Pero entonces, viendo los países que están siendo afectados por esto, yo quería saber cuántos países y cuáles eran y cuáles eran los que no y por qué, y entender un poco la lógica de cómo se está moviendo. Y entonces, llegué con que hay 174 países con casos de contagio. Si tomamos en cuenta que la ONU reconoce 193 países, más el Vaticano, entonces estamos hablando de que hay 19 países que no tienen esto. Un chorro. Entonces, estamos hablando de que se mueve un poco con el comercio también. Los países que no han sido afectados todavía, curiosamente, son los que tienen menos intercambio tanto de personas como de mercancías con otros países, ¿no? Entonces, analizar esto es importante. Las primeras economías que han sido afectadas, si lo vemos así, pues son las que tienen más intercambio con otros países, con el resto del mundo, y que tienen gran paso de personas entre una y otra. Entonces, pues sí, sí es importante. Y luego pasamos a los temas económicos, ¿no? Vieron que la bolsa se cayó dos veces y que ha venido en picada, no nada más la bolsa de Nueva York, sino todas las demás. Entonces, esto se va a traducir, según la Cepal, por ejemplo, solo para América Latina va a haber una reducción de menos 1.8 de crecimiento, o sea, va a haber un decrecimiento o una recesión equivalente al 1.8 del Producto Interno Bruto Regional. Obviamente, esto está globalizado. Habrá países que les afecte más que a otros, entonces habrá algunos que tengan una recesión más fuerte que otras. Y esto depende de muchas, muchas cuestiones. Entre si viven o no de las exportaciones, si tienen un mercado interno lo suficientemente fuerte, si tienen reservas, si tienen alguna manera de sustentar todo esto que se está moviendo, ¿no? Y luego tenemos que también la Cepal dice que va a haber, esto fue una entrevista que le hicieron a Bárcenas, que es la directora, y también dice que hay 10%, va a haber 10% más de desempleo. Entonces, calculemos un poco de las cifras que normalmente se manejan y aunado a estos 346 mil y tantos empleos que ya se han perdido, se va a sumar un 10% adicional. De esto, entonces, otra de las preocupaciones que tiene la Cepal para América Latina es que va a haber un incremento de 67.6 millones de pobres que existen actualmente. Esa cifra va a aumentar a 90 millones. Obviamente, pues esto va de la mano con la parte del desempleo, obviamente, y de los cambios que les estoy diciendo, ¿no? Y eso, pues, junto con el tipo de cambio, que ahora lo tenemos en 24 pesos, todavía hasta ayer, según el Diario Oficial de la Federación. Entonces, tenemos ahí algunas cosas con las que trabajar. Creo que yo sí soy ferviente, creyente de que desesperarnos y deprimirnos y creer que no hay mucho que hacer, al contrario, porque eventualmente cuando ya nos querramos poner a hacer cosas, va a ser más difícil. Entonces, yo sí creo que es un buen momento para ir pensando, aprovechar y sentarnos a pensar qué cosas podemos hacer, qué sectores del país, qué sectores económicos son los que no se van a ver tan afectados. Y tal vez empezar a invertir un poco en eso, si es que somos empresarios o emprendedores. Y, bueno, también si estamos en búsqueda de trabajo, hay dos opciones. O se vuelven emprendedores y ven la manera de generar un autoempleo. No necesariamente hay que empezar con una empresa de inicio, ¿no? O empezar a buscar trabajo en los sectores, en las industrias y en los puestos donde podemos ver que se requieren más, ¿no? No es fácil, no quiero decir que va a ser fácil. Me he encontrado ahora y me divierte mucho ver que hay muchas opiniones, hay muchos expertos y hay mucha gente que quiere opinar. A mí me gusta, al contrario de lo que a mucha gente le molesta, a mí me gusta leer que cada vez hay más gente que quiere compartir su conocimiento, sea bueno, malo, regular. Me gusta ver que hay más gente que quiere compartir su opinión y me gusta sobre todo que nos estamos volviendo un poco más informados. Creo que eso es una de las cosas que nos puede quedar como aprendizaje para un futuro cercano. Entonces, dentro de las cosas que les ponía aquí de la fórmula perfecta para sobrevivir al 2020 y en específico al COVID-19, pues uno es hacer un plan. Es mejor tener un plan y tener un plan A, un plan B, un plan C y que esté más o menos sustentado en algunos números y cosas reales que andar sin plan, porque entonces uno reacciona, de pronto podemos tener suerte y tomar decisiones muy buenas independientemente de la información que tengamos, pero de repente puede ser que no tengamos suerte y entonces no podemos dejárselo a la suerte. Tenemos que hacer un plan y ese plan tiene que ir muy de la mano con tres aspectos que yo creo. Uno es el económico, evidentemente. El segundo es el que tiene que ver con la salud. Y aquí va la salud física, que es cuidar nuestra integridad, por eso es no salir y si salimos tomar las previsiones que ya sabemos. Lavarnos las manos, no tocarnos la cara, usar, si se puede usar mascarilla, yo digo que sí, por las dudas es mejor usarla que no usarla. Y el tercer aspecto tiene que ver con la salud mental, porque he estado compartiendo algunos artículos interesantes y hay varios autores que hablan de esto. La salud mental es lo que se está volviendo un tema para las economías y los países, sobre todo los países desarrollados o las ciudades. ya es un problema de salud general. De hecho, investigando un poco, en el 2017, que fueron los datos más recientes que encontré del Inegi, que para mí es una de las fuentes más confiables de México, habla de que los suicidios son la segunda causa de muerte en hombres jóvenes. La segunda causa. La primera causa son las agresiones, curiosamente, la violencia. Pero la segunda causa es el suicidio. Y se está volviendo cada vez un dato más relevante. Entonces, sí requiere que le pongamos atención. Entonces, todo este entorno, todo este contexto que estamos viendo hoy, entre que no podemos salir, o si salimos nos sentimos culpables porque estamos saliendo, o nos da miedo cuando estamos afuera, o esta paranoia que tenemos, la incertidumbre, todo este miedo a qué va a pasar, se vuelve un tanto, digamos, fuerte en cuestión de cómo lo vamos a manejar desde la salud mental, ¿no? Entonces, yo sé que muchos están preocupados por la parte económica. Yo sé que muchos están preocupados por sus negocios, sus empleos, o encontrar un empleo. Sé que a muchos también les preocupa la salud de sus familiares o las personas cercanas, pero si no tenemos la salud mental adecuada, si no estamos bien, va a ser difícil que gestionemos esto. Yo no conozco a una persona que esté muy deprimida y pueda tomar decisiones adecuadas, o que pueda planear a futuro, o que pueda tener esta asertividad en cuanto a las decisiones y las acciones que tiene que tomar. Entonces, sí es importante. Yo no lo veo como algo que lo dejemos ahí. Entonces, sí creo que es importante. Yo nunca he sido muy fan de los libros de autoayuda y estas cosas. De hecho, hay varios autores de esos que me caen mal. No voy a hablar de ellos, porque luego se enojan conmigo quienes sí son fans. Pero no creo que venga desde un tema de autoayuda, pero sí viene de un tema de que tenemos que hacer algo. Si ustedes creen que no pueden hacerlo solos, busquen a alguien que les ayude. Se los dice alguien que pasó por una depresión muy fuerte hace ya mucho tiempo. Y sí, gracias, afortunadamente encontré a una persona que me ayudó. Entonces, ahorita hay una gran cantidad de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, dependiendo de cada caso, que están ahí y que están disponibles y que algunos inclusive pueden escucharlos de manera gratuita. Hay que entender que también ellos viven de esto. Entonces, si es posible, pues, buscar pagarles sus honorarios. Pero entender que existe esta red de apoyo y caer en esta red de apoyo creo que sería muy, muy bueno. Entonces, esas son las tres cosas que yo creo que necesitamos hacer para sobrevivir al COVID-19, porque este año se ve complicado. O sea, cuando se logre estabilizar este tema de la enfermedad y de la pandemia, va a venir el tema de la crisis económica y va a venir el tema de la salud mental, que les estoy diciendo. Porque hay personas que no les gusta estar encerradas, que no pueden estar entre cuatro paredes, sobre todo si están solas. Todavía yo, pues, tengo ahí algunas distracciones, ¿no? Pero quien no tiene ni una mascota, ni alguien a quien molestar, o al contrario, con ese alguien que tienen ahí, se están peleando todo el tiempo, pues va a resultar en algo complicado de solventar después, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres aspectos son en los que tenemos que hacer un plan. Entonces, el plan económico, el plan financiero, que me parece que es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque las cosas no van a mejorar. Ahora, bien, también hay que ser como muy realistas. O sea, no es la primera vez que hay una crisis a nivel mundial. Ha habido varias. Estuvo la Gran Depresión después de la Primera Guerra Mundial. Estuvo la crisis en los 70s, debido a todo este tema del patrón dólar-oro y el tema del petróleo. Ha habido ahí algunas crisis más estacionadas o que han dañado a ciertas industrias en algún momento, como después del 11 de septiembre, la industria de la aviación, que yo después trabajé en una aerolínea y me tocó ver los efectos de esto. Entonces, no es la primera vez que hay una crisis. La última la tuvimos en el 2008 y sobrevivimos. Creo, de acuerdo a lo que he leído y estudiado, en mi opinión, que seguimos arrastrando cosas de esa crisis económica y ya estamos arrastrando vicios de este sistema y el modelo económico que tenemos, que no quiero entrar a eso. Recomiendo, si les interesa este tema, que lean a Stiglitz o a Piketty, que son dos autores muy buenos que lo explican, pero lo que tenemos que hacer es entender que esta crisis se puede volver a repetir, que hay que prepararnos para ello, que los negocios tienen que ser cada vez más ágiles, más flexibles. Tenemos que tener un apalancamiento financiero sí o sí, un plan de riesgos, o sea, un... le llaman DRP, que es Disaster Recovery Plan, pero algo así como ¿qué hago si una situación como esta se repite? Entonces, tener en cuenta eso. Sé que todo esto no es fácil y que tampoco se puede lograr con las actividades que pronto tenemos del día a día, pero es algo que tenemos que ir tomando en cuenta si queremos pasarla no tan mal en lo que viene, ¿no? Como les decía, hay ciertas industrias que se han visto muy, muy afectadas, como la del turismo y la aviación. Hay otras que no se han visto tan afectadas, como por ejemplo los supermercados, la industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con logística, entregas, envíos, y sobre todo las empresas que ya habían logrado digitalizarse y posicionarse de una manera más automatizada, veo que han tenido menos temas, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, Amazon, está eBay, está Corner Shop, está Uber Eats, hay varias empresas que ya habían entrado a este mundo digital de manera muy exitosa, y Zoom, por ejemplo, que muchos lo hemos estado utilizando, Facebook, Google, en fin, podemos irnos, irnos, irnos y dar mil ejemplos, pero creo que una de las grandes lecciones que tenemos que entender es que el mundo o la globalización hoy se mueve a través del marco y el mercado digital. Entonces, la empresa que hoy no está digitalizada va a tener temas para poder seguir sus operaciones y sobre todo tener, pues, ganancias, ¿no? Ser rentables. Tengo aquí un curso que les quiero compartir, pero como no tengo ayuda, denme un segundo. Sean pacientes conmigo, no se vayan, espérenme dos segundos. Ahorita les digo. Entonces, hay un curso que les recomiendo muchísimo, es un webinar que va a ser con Marcus Dantus, que trabaja con un amigo mío que se llama Gabriel Beltrán, que hemos colaborado juntos, y este webinar se llama ¿Cómo reinventarse en momentos de crisis? Entonces, de verdad, es un gran, gran webinar. Si se meten a mi página de Facebook o a mi página de Instagram, que es arroba fierro.monts, monts con T-S. ¿Por qué no le puse fierro.monts? No sé, pero es fierro.monts. Ahí voy a poner los datos del webinar. Entonces, este webinar básicamente está para entender todo esto, pero sobre todo muy centrado en la parte de en qué industrias podemos invertir, qué cosas podemos hacer diferentes, dónde podemos poner más nuestra intención, nuestra acción y nuestro dinero, de pronto. Entonces, les recomiendo este webinar. Ah, les iba a decir la fecha, espérense, no se ve. Va a ser un gran webinar. Ah, porque además, parte de lo que está haciendo mi amigo Gabriel, que quiero que... No sé si este en particular, pero sé que ya está pensando en una iniciativa para que lo recaudado de estos webinars se utilice para comprar ya sea insumos médicos o cosas de espensa o cosas en especie inclusive que le hagan falta al personal médico que ahorita se la está rifando allá afuera y que las próximas semanas, por lo menos las próximas tres, cuatro semanas, van a estar full atendiendo a la población. Entonces, es importante retribuirles un poco ya que, bueno, ya vimos que el gobierno no está muy preocupado por hacer eso. Entonces, como sociedad, pues nos tenemos que unir como lo hacemos siempre, ¿no? Entonces, dice, esto es... Ay, ¿por qué no encuentro? Ah, aquí está. Es el 16 de abril a las 6 de la tarde y es el webinar Cómo Reinventarse en Momentos de Crisis con Marcos Dantos, que es el CEO de Startup México y participa en Shark Tank y varias cosas. Muy interesante, yo creo que es lo que nos va a tener que decir. Entonces, se los comparto y terminando la fórmula perfecta, subo la información a mis redes para que lo vean y se puedan inscribir con tiempo porque como es cerrado el acceso, pues no todo mundo puede entrar, no va a ser algo abierto al público. Ok. Bueno, ya estamos. Entonces, esa era una información que les quería compartir. Entonces, así como esto, la planeación financiera va a ser muy importante. Yo me acuerdo hace algunos años cuando dejé un cadáver detrás, una empresa que tuve, que murió, que fue todo un duelo para mí, ya lo sepan. Ese es otro tema, no voy a hablar de eso. Pero cuando estaba en este proceso y de aceptar que tenía que hacer cambios y de aceptar que había que gestionar mejor y que había que dejar la soberbia y el ego a un lado y entender que mi negocio y el contexto estaba cambiando, curiosamente se atravesó lo del H1N1 en aquel entonces y yo organizaba eventos. Entonces, fui de una de las empresas muy afectadas por ese tema y en aquel entonces me topé con otro empresario que se llama Manuel, que siempre le voy a agradecer sus consejos, que no seguí al principio por tonta, por soberbia. Uno de esos fue, quita todos los gastos que no sean esenciales. Todos los gastos que no sean esenciales. Y yo les puedo decir, hagan este ejercicio, yo se los he dejado a mis alumnos en la universidad, que les digo, ¿cuánto cuesta ser tú? Haz una lista de todo lo que gastas en el mes, incluyendo el café, bueno, ahorita no salimos, pero suponiendo que lo que estamos pidiendo en Uber Eats, las películas que compramos, lo que podemos llegar a pedir por Amazon, yo qué sé, habrá una lista de cosas, de gastos que todavía podemos optimizar más. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? O sea, optimizar gastos y quitar gastos no esenciales. El segundo es pensar, si yo solo gasto mi dinero, digamos que no hay bolsillo que alcance. Yo necesito también generar una entrada de dinero. Entonces, si por alguna razón mi negocio no está teniendo entradas de dinero, lo que quiere decir es que no he vendido, o no se ve que vaya a vender pronto, porque a lo mejor, tipo, tengo un hotel, o tengo una empresa de eventos, y entonces hasta que esto no se estabilice, no va a empezar a funcionar mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo podemos invertir el dinero. O sea, una cosa es gastarlo, y es lo gasto, se va, ya no existe. Y otra es cómo lo voy a invertir. Entonces, ese dinero que estoy invirtiendo tiene que regresar a mí, y tiene que regresar con una ganancia. Puede ser que lo invierta, lo ponga en el banco, puede ser que lo invierta en algún tipo de negocio, en comprar cierta mercancía que pueda revender. Ustedes saben en qué son mejores, y en qué podrían invertir su dinero. Ese sería el siguiente, o sea, recortar gastos, y encontrar fuentes de ingresos invirtiendo dinero. Otra sería encontrar más fuentes de ingresos. También en algún momento, creo que fue en un programa, no me acuerdo si fue con, con Luis Vargas o con Roberto, que son los expertos que, que han venido a la fórmula perfecta, hablarnos de finanzas. Hablábamos de que, lo ideal es tener siete fuentes de ingresos. Y yo decía, ¿qué? Como siete. Pero, bueno, yo no he logrado siete, pero sí he logrado tener más fuentes de ingresos. Entonces, ya no depende de una sola gallina el que yo tenga lo suficiente para cubrir mis gastos. Y eso ha sido muy, muy tranquilizador en mi caso, ¿no? O sea, entonces, busquemos otras fuentes de ingresos. Puede ser dar clases, puede ser armar un webinar y venderlo, puede ser, invertirle a lo mejor, si ustedes no lo quieren hacer, a lo mejor lo pueden invertir en alguien que sí lo esté haciendo, que lo esté haciendo bien, que pueda generar esas ventas, pero que a lo mejor necesite un poco de, de flujo para generar pauta y, y vender más. Puede ser a lo mejor, hay, hay un reporte de industria que habla de que, cuáles son las industrias o los giros de negocio que se van a ver menos afectados. Evidentemente, todos los que están relacionados con comida o con gastos esenciales son los que van a tener, digamos, una recuperación un poco más rápida que otros segmentos de la industria, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que piensen en algo que esté relacionado a eso, que puedan controlar, que pueda ser sencillo. De pronto encontrar este océano azul, que de hecho voy a dar una, una plática para la Universidad de la Comunicación también sobre este tema. Es, es interesante pensar en, en eso. Y es una metodología que se puede aplicar inclusive a ustedes mismos, si es que van a buscar nuevas fuentes de ingreso o necesitan un trabajo nuevo. por ejemplo, ¿no? Entonces, esta metodología es muy sencilla. Yo la estudié hace, no sé, como 13 años, yo creo, 12 años. fue la última entrevista de trabajo que tuve en mi vida, y el empresario que me estaba entrevistando para contratarme era muy fan de la metodología de Blue Ocean, entonces me dejó leerlo para poder continuar en el proceso de reclutamiento. y en total ya lo hice y todo lo leí y lo dejé ahí aventado. Y hace, el año pasado, que conocí una de las personas más interesantes que he conocido en estos últimos años, que se llama María Fretes, me trajo un refresh de esta, de esta metodología del océano azul. Entonces, busqué los nuevos libros que hay, y apoyándome del conocimiento que María me compartió, pues pude armar un webinar muy sencillo que me pidió la Universidad de la Comunicación sobre este tema. Entonces, es encontrar cómo, cómo sí, cómo nos vamos a ir adaptando a este mundo nuevo. Porque también sería muy soberbio de nuestra parte pensar que esta es la última pandemia que vamos a vivir, y que esta es la última crisis económica que vamos a vivir. Más pensando en que los gobiernos no cambian, los modelos de negocio y los modelos económicos no cambian, y las actitudes y la cultura que tenemos tampoco cambian. Entonces, irnos adaptando a esta idea, entre más realistas seamos va a ser más fácil que podamos hacer este plan. Entonces, ese es el plan financiero que yo les, que yo les recomiendo. De acuerdo a lo que yo he vivido, tampoco soy un aguro en el tema, ya saben, en la fórmula perfecta solo les comparto las cosas que creo que pueden ser positivas para quien me escuche. Entonces, es recortar gastos, invertir, si es que se puede hacer, y el tercero es pensar en otra, otras fuentes de ingresos que pueda yo generar, que pueden ser con mi mismo negocio, con uno totalmente diferente, o haciendo yo cosas que me puedan traer algún ingreso adicional. Luego vamos con la parte de la salud. Me encanta porque ahorita, quien no valoraba su salud, yo creo que ahorita lo siente como, como se siente como la persona más saludable, si es que no tiene estos temas. Entonces, sí creo que viene un tema de prevención, o sea, entre, entre más, podamos hacer esta prevención va a funcionar mejor. Tener un seguro de gastos médicos mayores, si pueden adquirirlo, háganlo. Si tienen seguro social, asegúrense de estar con su cartilla vigente, que sepan bien dónde está su clínica, cuál es el doctor que les toca, etcétera, porque si lo averiguan cuando ya están enfermos, es un show, se los digo también por experiencia. Y prevenir, o sea, algo que me llamó la atención, ahora que estaba buscando esto de la tasa de suicidios, y de muertes violentas y demás, para compartir los datos que les compartí a ustedes, me encontré con que las siguientes causas de muerte que hay, bueno, en cuanto a enfermedades, la primera tiene que ver con, creo que es enfermedades cardiovasculares, la segunda tiene que ver con diabetes, y la tercera tiene que ver con temas del hígado. Entonces, tanto la diabetes, enfermedades como enfermedades hepáticas, están relacionadas con mala alimentación, chupe, refrescos, como comemos en México, o sea, por eso nos morimos, no es broma, busquen los datos, o sea, si la mayoría se muere de eso, entonces no estoy hablando por hablar, es una cifra real, entonces, no hay nada mejor que prevenir, o sea, este tema ya nos dimos cuenta, de que también afecta más a las personas, personas que tienen ya temas preexistentes de salud, entonces, nada nos cuesta prevenir, y se los puedo decir, o sea, también la alimentación puede causar depresión, o puede, de alguna manera, profundizar la depresión, o no ayudarnos a salir de ella, entonces se oye muy obvio, pero no lo es, porque de pronto si estás encerrado, y estás triste, y estás ansioso, pues lo que quieres comer, es algo que te haga sentir bien, y los alimentos placebo, o estos alimentos que nos hacen sentir bien, pues normalmente son carbohidratos, y azúcar, y alcohol, y postres, y papas, y pizza, y todas esas cosas ricas, que se nos antojan, cuando estamos en casa, un domingo, viendo la tele, el tema es que aquí van a ser, muchos días de estar en casa, encerrados, y de pronto, el ambiente, el contexto, se mueven los neurotransmisores, y luego le echamos esta comida, a nuestro organismo, fisiológicamente, estas sustancias, lo que hacen es que, pueden llegar a mover, los niveles de sorotonina, de dopamina, y eso puede generar, que tengamos un poco de, depresión adicional, a lo que ya se suma, desde el contexto mental, entonces, prevenir, es lo mejor que podemos hacer, como prevenir, pues ya les decía, uno tener un seguro de gastos médicos mayores, o estar, muy conscientes de que hacer, si tienen que usar el seguro, el IMSS o el Issste, el segundo es, la alimentación, todo, todo en esta vida, tiene que ver con la alimentación, y piénsenlo así, o sea, si ustedes se enferman, y les mandan una pastilla, que se tienen que tomar durante 5 días, 3 veces al día, y ustedes creen que les va a hacer efecto, pues sí, evidentemente, ¿qué va a pasar con su cuerpo, si durante estos 40 días, están echándole, toda esta cantidad de azúcar, y de carbohidratos, yo les puedo decir, hicimos una investigación, porque queremos sacar un programa, de reprogramación neuronal, no voy a hablar de eso ahorita, pero, yo me di cuenta, yo que lo he estudiado, yo que he hecho experimentos, conmigo, con el tema de la depresión, y la fibromialgia, y etcétera, y estando en mi casa, después de una semana, de estar comiendo, todo lo que les digo, me empecé a sentir, con el ánimo, todavía más decaído, y, literal fue, necesito verduras, necesito agua, necesito otras cosas, porque si no, mi cuerpo, va a reflejar, lo que de pronto, mi mente está pensando, entonces, la alimentación, es primordial, primordial, en este tiempo, y además, se podrá acabar, el papel higiénico, y se acabarán las cervezas, y no sé qué tanto, se ha acabado el huevo, pero lo que siempre va a haber, en el súper, y en el mercado, van a ser verduras, entonces, vayámonos haciendo, a la idea, de que por ahí, va el tema de, también, el tema alimentario, se va a volver un tema, preocupante, en los próximos, en los próximos meses, se prevé, que si hay alguna escasez, no lo sé, la verdad, me aventaría mucho, a decir algo, que no conozco, y no quiero generar reacciones, ni pánico, ni estas cosas, que me quedan gordas, pero, eh, tomemos en cuenta, que nunca se va a acabar, el brócoli en el súper, entonces, si le agarran el gusto, tienen un par, una parte de la supervivencia, asegurada, ¿no? Entonces, la alimentación, y el tercer punto, de la salud, les decía, yo sé que se oye, ah, muy mamón, no quiero sonar, como a Bárbara Regil, se los juro que no, pero, eh, hay que hacer ejercicio, de verdad, movernos, es importante, después de muchos días, de estar en temas sedentarios, va a ser complejo, búsquense un video de yoga, uno de kickboxing, de verdad, en YouTube hay de todo, baile, eh, yo qué sé, no pueden salir de su casa, yo intenté comprar una bici fija, y están agotadas, pero, entonces, eh, voy a optar por una cuerda de saltar, algo, algo, entonces, eh, sí es importante, se los compartí en el otro programa, creo que se oía muy, muy sangrón y muy pretencioso de mi parte, pero, eh, pero no, no es así, se los juro que tiene un, un fundamento científico, como la mayoría de las cosas que les comparto, eh, esos son los tres aspectos que les digo, que, que les ayuda con la salud, y con la salud mental, ah, ahí es todo un tema, porque de pronto controlar nuestra mente es mucho más complejo, estar en la acción es mucho más complejo de lo que creemos, y también esta onda de estar siempre positivos, y siempre de buenas, y siempre muy contentos, pues tampoco es real, o sea, para empezar también hablaría de algún trastorno mental, alguien que está muy feliz todo el tiempo, también puede ser que no esté tan sano, entonces, eh, la parte de salud mental, creo que, eh, merece una atención particular, ya les decía, una de las opciones es que se pongan a leer cosas que les caigan bien, hay a quien le gusta leer a, a Paulo Coelho, no voy a decir nada, hay a quien le gusta leer a Joe Dispenza, hay a quien le gusta leer, eh, no sé, algunos otros temas que los distraen, eh, hay personas que les gusta ver videos de ciertos temas, yo les recomiendo, si están en este tema, yo me he metido mucho a estudiar acerca de los enneagramas, está interesante, por lo menos para pasar el rato y entenderse un poco, y, hay, hay, hay información interesante, hay unos videos en YouTube de un psicólogo que se llama Jordi Pons, que ha sido experto en esto, entonces, se los recomiendo, échale un ojo, eh, entonces, todo este tipo de, de ayuda nos puede servir, luego, lo que les decía, o sea, si ustedes creen que, los libros de autoayuda no son para ustedes, que estar viendo videitos, tampoco es para ustedes, que leer de estos libros que les digo, tampoco les hace bien, o no les ha hecho ninguna diferencia, busquen ayuda, de verdad, la terapia, aunque está, todavía es medio tabú, que no lo entiendo por qué, eh, pero todavía es medio tabú para algunas personas, no, no, no se dejen llevar por eso, o sea, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda, y nada mejor que caer en las buenas manos de un terapeuta preparado, que nos pueda ayudar, entonces, hay psicólogos, como les decía, hay psiquiatras, hay terapeutas, que les pueden ayudar, los pueden guiar, en, en esto, eh, que de pronto es solo hablar con alguien y decirle, estoy hasta la madre, de estar encerrado, y no saber qué va a pasar, y me da mucho miedo el futuro, y va a dar, y hablar de todas estas cosas, con alguien que nos escuche, sin esta parte de, de juzgar, y sin esta parte de decirnos qué hacer, etcétera, eh, cae bien, entonces, yo les recomiendo, que busquen ayuda, si, eh, lo necesitan, no se dejen deprimir, eh, es, es, va a ser normal, pues, en estos, en estos temas, pero hay que buscar ayuda, ¿no? y, el tercero, que también, ya sé, ya sé, muchos de ustedes van a decir, ay, Montserrat, jajajaja, eh, meditar, meditar hace muy bien, eh, yo fui muy reacia a esto hace años, ya llevo algún tiempo haciéndolo, eh, y lo hago de diferentes maneras, inclusive lo he intentado con mis hijas, y ha funcionado bastante bien, una de ellas no se podía dormir solita, porque le daba miedo, y estaba como en esta etapa, y un día de loca, se me ocurrió decirle, eh, vamos a meditar juntas, dije, pues ya probé todo, qué más da, no le va a hacer daño a la niña, y le funcionó, la verdad es que le funcionó bastante bien, ahora duerme en su camita toda la noche, ya no se despierta, no tiene pesadillas, yo no sé qué tanto sea que se sugestione, no sé qué tanto sea como un placebo que lo hace conmigo, no lo sé, no, no me lo he cuestionado, pero el meditar le ha caído bien, y a mí también, me ha ayudado a dormir mucho mejor, me ha ayudado a estar más en paz y en calma con muchísimos temas, entonces se los recomiendo, y como todo lo que en esta vida hoy queremos entender y saber y aprender a hacer, lo pueden buscar en YouTube, hay muchas meditaciones, pueden buscar así, meditaciones para principiantes, meditaciones para dormir, hay meditaciones para dejar de fumar, hay meditaciones para, ¿qué era? para bajar de peso, hay de todo, hay algunas que están combinadas con yoga, si ustedes son de los que les gusta moverse más, es la combinación perfecta, entonces, esas serían las cosas que yo les puedo compartir, como la fórmula perfecta para sobrevivir al COVID-19, yo no he salido, así es que espero sobrevivir, solo por no salir de mi casa, ya veremos si logro sobrevivir con estos consejos de hoy express que les acabo de dar, pero como saben, en la fórmula perfecta siempre les comparto información que puede ser útil para ustedes, entonces, recuerden, estamos en Mood TV, es WMWDTV, en, no tengo la punta de Juan Marcos, espérenme, es Facebook, YouTube, Spotify, Dailymotion, Twitter, Instagram, entonces, ahí nos pueden seguir, yo subí ahí algunas historias ayer, no sé si las vieron, me divertí muchísimo haciéndolas, y nos vemos dentro de ocho días, ahora, yo creo que les voy a hablar de algún otro tema, tal vez les hable justo de esta parte, de cómo buscar clientes nuevos, o cómo buscar nuevas fuentes de ingresos, utilizando la metodología de Océano Azul, al modo de Montserrat Fierro, entonces, veremos si logro invitar a alguien, también, para que, por lo menos virtualmente, no solo me estén viendo a mí, y, estamos en contacto, no se pierdan la fórmula perfecta, el próximo jueves, ocho de la noche, y, para que puedan ir al taller, que les decía, de Marcus Dantus, bueno, no ir, pero, conectarse al webinar, de Marcus Dantus, del próximo jueves, métanse a mi página, es fierro.monts, y ahí les compartiré, algunos otros webinars, que estaré yo impartiendo, en estos días, y algunos otros colegas, que sé que les van a gustar, y que van a hacer, de su tiempo, algo muy útil, bye, nos vemos. ¡Gracias!